Música 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 Y ahora, toma de la mano que tú eres cosa buena Hermano, te quiero mala sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven, haga, ven, haga, ven, haga Y ahora, se quiere bajar, mira, mira, mira Para, 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 mira Para, 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 para Dóndara, 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 dóndara Enemí, esto me va a tirar 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 ¡Suscríbete al canal!